El Juzgado de Paz de Zaragoza dictaminó la reserva en el caso del sacerdote Adonay Chicas, quien es acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de dos años y de remunerarlo después de cada acto. Según información de la Fiscalía General de la República, el sacerdote abusaba del niño a sus 13 años de edad en la casa parroquial. El abuso abarcaba desde roces hasta sexo oral. Mientras el juicio se llevaba a cabo, un grupo de feligreses de la parroquia afines al sacerdote Adonay Chicas se manifestaban en contra del procedimiento y protestaban en favor de la liberación del religioso. Y yo por eso pido que por favor le den la libertad al Padre Adonay. Ni la Fiscalía General de la República ni el juzgado rindieron declaraciones sobre el caso alegando la reserva total y la prisión preventiva para chicas. Únicamente voy a referir que se ha ordenado la instrucción formal con detención provisional. No voy a referir ningún otro dato. Tiene reserva total el proceso. Solamente. Muchas gracias.